¡Viva la familia hispana! Comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrellas y en perfecto español nosotros somos... ¡Jerry Soto! Y Marcelo Mayullaman Rodríguez. ¡Qué fin de semana! Todavía seguimos en Dallas, Texas. Y este Raw es altamente esperado todos los años por nuestro universo. El Raw después de WrestleMania. ¡Jerry! 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 La lucha libre tiene más de una familia real. ¡Jerry! 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 ¡Jerry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos podrían decir que Seth Frickin' Rollins no tuvo tiempo para prepararse adecuadamente ante un oponente desconocido. Y cualquier cosa que se pueda decir para nada borrará el hecho de que Seth Frickin' Rollins es uno de los más grandes en el mundo. Pero se tocó con esta piedra inmensa llamada Cody Rhodes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por todo el Coliseo! ¡Oye, no lo van a dejar hablar! ¡Eso es! ¡Oye, que estamos encendidos! ¡Mira, que tengo los pelos de puta! ¡Yo no me he recuperado de WrestleMania! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Es grande!